Muy bien, categoría hasta 100, antes del open va a salir el atleta churre, antes del open, antes del absoluto general, ok? Como es usual. Competidores, hasta 100. Competidor 123, Alan Núñez, animal guía. Competidor 124, Luis Gamboa, Rego Sport. 125, Jorge Pacheco, Spartan Pachín. ¡Suega, suga, suga! ¡Suega, suga, suga, suga! ¡Suega, suga, suga! Doble bíceps. A ver, hay que alinearse mejor. 123, un poco más hacia su izquierda. 125, más hacia su lado izquierdo. Muy bien, doble bíceps. Caja torácica, en cualquier lado. ¡Vamos, Jorge! Después de los jueces, doble bíceps. ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! Piernas juntas, pie juntos. ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! Mirando a los jueces, abdominales y piernas. ¡Vamos, Jorge! ¡Bravo, Falken! ¡Bien! 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 Tengo amor, que no me es el amor Oh, 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 oh Gracias, competidoros, mi amor Regan todos los anónimos ¡Viva la voz! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Buenas piernas! ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡Gracias!